Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como loco, trepé en ayer Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, y entré a una cantina, para darme más Sontado en la mesa, tomando tequila, entró una gitana, y al verte llorar Me dijo que no llores, no es que la de tu pena, yo sé que la inquilina anda, y vente a llorar Me puse mi mano, leyó mi futuro, me dijo que la muerte no vive sin ti